Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro empleados de una estación de radio, entre ellos el locutor Alan González, fueron asesinados en un ataque a balazos que ocurrió en la ola de atentados que se han registrado este jueves en Ciudad Juárez, en Chihuahua, de acuerdo a reportes locales. Fuentes preliminares detallaron que el ataque ocurrió en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la Avenida Ejército Nacional Rancho Mesteñas, en la colonia Pradera Dorada. Un grupo de hombres armados realizó la ráfaga de disparos a bordo de un automóvil silberrado, color gris, contra los empleados de la empresa radiofónica, Switch Mega Radio, de frecuencia 105-9 FM, quienes se encontraban transmitiendo afuera de una pizzería. Los cuerpos quedaron a un costado de la camioneta que sirvió para realizar la transmisión en vivo minutos antes. Se reportó que dos personas más quedaron lesionadas en medio de establecimientos de venta de herramientas para automóviles y también de venta de alimentos. Pobladores de la ciudad fronteriza, la cual ha registrado también otros dos asesinatos en múltiples ataques a comercios y el asesinato de tres reos, en penal estatal, registraron la balacera en la ciudad. Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o municipal ha brindado información sobre los múltiples ataques que mantienen a la población alertada en los límites de México con Estados Unidos.